Me acuerdo de las galas con el embajador Gutiérrez, ¿te acordás de Estados Unidos? Que vos te pusiste a contar de tus té con Victoria Ocampo, yo casi ni muero. Solo Mirta pudo tomar el té con Victoria Ocampo. En San Isidro. Y el embajador me dice... Ahí ya me acuerdo que me dijo, no, porque aquí se traducen muy mal los traductores, o las traducciones son malas, están mal hechas. Le digo, usted también hizo una traducción que no estaba bien hecha. ¿Cómo me dice eso? Muy bien. ¿Cuál era? Eso sorprendí. Pero gente como, bueno, todo el mundo ha pasado por ahí... Ella hizo la traducción de una obra de teatro de Bernard Shaw, El Living Room. El Living Room. Le puso El cuarto en que se vive. Ah, claro. Y no era. Impresionante. Me miró, me observó, me dijo, sabe que tiene razón. Mirta se pone a hablar de... Victoria Ocampo, yo no puedo creer, con la que yo la admiro, que leí sus seis biografías, pero sí, el hotel... El hotel, la que yo leí, mi almuerzo.